Hola a todos, en esta oportunidad, como parte del curso concepto de ultrasonido, les voy a hacer la clase sobre evaluación por ultrasonido VETSIGHT, tanto de la vesícula como de la vía biliar y que, en el fondo, para que ustedes mismos puedan hacerla con sus propios pacientes. ¿Cuáles son mis objetivos o que espero que sepan después de escucharme? ¿Cuántos pacientes con cólico biliar o con sospecha de cólico biliar han visto en su vida? Y se van a dar cuenta que en este país, por lo menos, son demasiados pacientes. Solo para darle algunos números, son alrededor de 8 millones de consultas en los servicios de urgencia solamente de Estados Unidos, lo cual corresponde al 8 o al 10% del total de consultas. Estos pacientes representan hasta un 10% de los ingresos hospitalarios en este país y, actualmente, la patología biliar es la patología quirúrgica más prevalente en países industrializados como el nuestro, por lo cual necesitamos saber manejarla. De acuerdo a lo que se sabe sobre, en el fondo, los signos clínicos o la historia del paciente o hallazgos a los exámenes de laboratorio, nos podemos dar cuenta de que ninguno por sí mismo, tanto la clínica como el laboratorio, no sirven para tomar una decisión en el servicio de urgencia. Por lo tanto, es necesario tener una imagen de la vía biliar o de la vesícula y, en el fondo, como manejamos muchos pacientes, muchos pacientes, en el fondo, en espera, necesitamos tenerla, ojalá, lo más pronto posible. En este sentido, aparece el ultrasonido al lado del paciente o Point of Care Ultrasound o estos sonidos bedside y, lamentablemente, el drama que tiene el ultrasonido que nosotros hacemos en la urgencia es que a todos nos gustaría que sea como en la foto. En el fondo, con un paciente ideal, que no tiene dolor, con buena ventana y que nosotros tengamos un muy buen equipo y tengamos todo el tiempo del mundo para hacerla. O sea, lamentablemente, eso no es así en la realidad. Lo que se acerca más a la realidad son, en el fondo, pacientes con, por lo general, muy mala ventana, muy meteorizados o con un gran panículo, cosa que hace muy difícil obtener las imágenes. Pacientes que, generalmente, se encuentran con dolor, los cuales no impide hacer un buen ultrasonido, ya que los pacientes o se están moviendo o se están quejando. Y, en general, ya sea por tiempos de espera o por la razón que sea, los pacientes siempre se están reclamando por algo, enojando por algo. Y, en el fondo, todo conspira a que esto que ya es difícil dentro del ultrasonido bedside se haga aún más difícil. Por lo tanto, el primer mandamiento que quiero que ustedes aprendan y, en el fondo, interioricen, es que, en primer lugar, no somos radiólogos. No nos vamos a creer radiólogos. Y nuestro objetivo con el ultrasonido al lado de la cama del paciente es hacernos preguntas específicas sobre patologías específicas y, con eso, tomar algún tipo de conducta. Esto, llevado a la evaluación de la vesícula y de la vida biliar, son básicamente dos preguntas. La primera es, si hay cálculos dentro de la vesícula. Ya les voy a mostrar en diapositivas posteriores cómo se tienen que ver y a qué corresponde un cálculo y qué no es un cálculo. Esto, asociado a la presencia de algún signo secundario ecográfico, los cuales son cuatro. La presencia del signo de Murphy sonográfico, es decir, en el lugar donde la vesícula se encuentra más cercana al transductor, realizar una presión y que el paciente tenga dolor. O que la pared vesicular sea mayor a 3 milímetros. O que exista la presencia del líquido perivesicular. O que haya una dilación del conducto biliar común. Bueno, la evidencia actualmente no se pone de acuerdo en ver cuál de todos estos cuatro signos secundarios es el más importante. Hay una tendencia, en el fondo, por un cambio muy discreto en valores predictivos positivos, a que el signo de Murphy es el más importante. Y que el menos importante es la dilatación del conducto biliar común. Lo cual es una ayuda, porque ver la vía biliar, el conducto biliar, es muy difícil. Pero insisto en que la evidencia actualmente no se pone de acuerdo en ver cuál de estos cuatro es el más importante. Por lo tanto, quiero que mantengan y que retengan que lo más importante es ver colelidiasis o cálculos dentro de la vía biliar, más alguno de estos cuatro signos secundarios. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, conociendo la anatomía. Es vital para ver y para saber qué tenemos que ver y qué, en el fondo, y reconocerlo como esto es vesícula y no es otra cosa, por ejemplo, el dúo. Usando el conductor correcto y la posición correcta del paciente. Interpretando correctamente lo que nosotros estamos viendo al ultrasonido. Teniendo ojo con pitfalls o errores comunes que uno puede cometer al interpretar la imagen. Y, por último, la que no tiene ticket verde porque depende netamente de usted, es practicando una y otra vez realizando la evaluación en diferentes pacientes. En primer lugar, lo que se nos enseña es que la vesícula es un órgano que se encuentra localizado en el hipocondrio derecho. Se cree que en relación a un eje con el fondo de la vesícula apuntando hacia el hombro derecho del paciente. Por lo cual, uno debería realizar el ultrasonido desde la zona subsifodía, acercándose lentamente hacia el hipocondrio derecho, manteniendo un eje con el hombro. Pero, lo que quiero que sepan es que la vesícula solamente se encuentra fija a nivel del paciente y todo el resto es un órgano móvil. Por lo tanto, esto que se enseña que uno debe empezar a hacer el ultrasonido en relación al hombro derecho, no es tan correcto. Por lo tanto, pueden encontrar la vesícula en cualquier posición. Y, lo más importante es buscarla sistemáticamente en todo el hipocondrio derecho. O, usando la ventana que se usa, si vieron las clases anteriores, la ventana hepatorrenal del FAST. O, una ventana intercostal. El transductor que vamos a usar es el transductor curvilíneo. Debido a su... En el fondo, permite ver con mayor amplitud las estructuras abdominales. Y, solamente vamos a usar el transductor cardíaco, si es que decidimos realizar una ventana intercostal. Esto no es 100% específico, o sea, no es que debiesen obligadamente hacerlo. Pero, se recomienda ya que el transductor cardíaco, al ser más pequeño, permite que el haz de ultrasonido pase a través de las costillas. La posición del paciente que vamos a usar. En general, se enseña en los libros de reología de que el paciente debiese estar en decúbito supino. Y que, si uno tiene dificultad para ver la vesícula, debiese girar al paciente en decúbito lateral izquierdo. Esto es para que la vesícula caiga hacia anterior. Y, en el fondo, las vísceras que están con aire, por gravedad, caigan. Y permitan la visualización de la vesícula. Otra posición que se está recomendada es que poner al paciente en el fondo arrodillado, apoyado sobre sus manos. De esta manera, la gravedad hace que la vesícula caiga hacia la pared. Y, de este punto, en el fondo, hacer la evaluación con el ultrasonido. En síntesis, lo que yo he aprendido, tanto, en el fondo, rotando en servicios de radiología o leyendo, es que la posición del paciente da un poco lo mismo. Solamente tienen que lograr la visualización de la vesícula como salga, independiente de la posición. Si tienen dificultades para ver la vesícula, un muy buen truco, que generalmente sirve siempre, es que el paciente tome aire y lo aguante. Esto permite que el diafragma se aplane, el hígado desciende junto con la vesícula, y uno tiene mayores posibilidades de verlo con el ultrasonido, o sea, con el transductor abdominal en la posición subcostal. Y lo que nosotros vamos a hacer, en primer lugar, es, en una visión longitudinal, con el punto del transductor hacia la cabeza del paciente, y el punto de la pantalla hacia la izquierda nuestra, En primer lugar, empezando alrededor de la zona subsifuidida, y trasladando el transductor por el margen costal, hacia la línea media axilar, manteniendo siempre el punto hacia arriba del transductor, lo que vamos a obtener es una visión longitudinal de la vesícula, como se puede ver acá en la foto. En el punto donde nosotros obtenemos la mejor visualización de la vesícula, en el fondo cuando nosotros vemos algo, y lo que queremos ver es toda la vesícula, una vez que logremos ese punto, tenemos que ir rodando el transductor, ya sea en sentido horario o antiorario, cosa de obtener la visión más grande de la vesícula. Así se tiene la visión longitudinal completa. Una vez que obtenemos ese punto, no nos tenemos que mover de este punto, y lo que tenemos que hacer es girar el transductor con el punto ahora hacia la derecha del paciente, o hacia la izquierda nuestra, para obtener la visión transversal, y abanigando obtenemos la visión completa de la vesícula. Esto es muy importante porque de esta forma nosotros podemos ver en todas las partes de la vesícula, ya sea el fondo, el cuerpo, el cuello, o el fondo del vacinete, ver dónde están los cálculos, y así lo vemos en toda su totalidad, y no perdemos ninguna imagen. En esta visión, ¿cierto?, tenemos este órgano, ¿cierto?, con una pared hiper-egoica, con contenido más bien anegoico. En visión longitudinal, esto corresponde a la vesícula. Lo podemos ver en su totalidad, para obtenerla en su totalidad, recuerden que debe venir rodando el transductor, ya sea en sentido horario o antihorario. Y desde el punto de mayor visión, giramos al transductor con el punto hacia la izquierda nuestra, o hacia la derecha del paciente, y obtenemos la visión transversal, y abanigando obtenemos la visión, tanto del fondo, como del cuello y del vacinete. Como les dije anteriormente, no se crean radiólogos, no hagan ninguna medición en específico, no se pongan a analizar la forma, solamente deben realizar las preguntas específicas, que les dije anteriormente. Los cuales eran, si había presencia de cálculos o no, y si éste es asociada a algún signo secundario. En esta edición longitudinal de la vesícula, lo que podemos ver es una estructura hiperecoica dentro de la vesícula, que tiene sombra posterior, como lo podemos ver acá, y eso corresponde a un cálculo. En general los cálculos son siempre así, bordes hiperecoicos que siempre dan sombra posterior, y si yo muevo al paciente, el cálculo también tiende a moverse, lo que los diferencia de los pólipos. Los falsos negativos en general, con el ultrasonido al lado de la cama del paciente, los cálculos pequeños, menor a 4 milímetros, son los que más cuesta ver, no generalmente dan sombra, y los cálculos impactados, si yo muevo al paciente, no se van a mover. Por eso es importante mover al paciente. La diferencia de esto con el pólipo, como ya dije anteriormente, es que el pólipo no se mueve, al mover al paciente, y no da sombra. En esta visión longitudinal también tenemos una visión de múltiples cálculos pequeños, en la pared posterior de la vesícula, queda harta colelidiazio, acá. En esta imagen transversal, lo que obtenemos es, dentro de la vesícula, este contenido hipericoico, pero no con un borde hipericoico, como la colelidiazio anteriormente mostrada, y si se dan cuenta, no da sombra posterior. Y en general, al mover al paciente, el contenido también se mueve, en relación al paciente. Esto corresponde al barro biliar. Para que se recuerden, el barro biliar no da sombra, y por lo general es móvil. Acá lo que podemos ver, también una visión transversal, la vesícula correspondería a esta estructura de acá, que si se pueden dar cuenta, el borde anterior, es decir, lo más cercano al conductor, es muy hipericogénico, no lo que hay hacia posterior solamente es sombra, y no se alcanza a distinguir el borde posterior. Esto corresponde al WES, o WALL ECHO SIGN, en general un signo que tiende mucho a confundir, porque uno no está seguro de ver la vesícula, y que corresponde en el fondo a que hay un cálculo grande, que ocupa todo el lumen de la vesícula, o múltiples cálculos que están ocupando también todo el lumen de la vesícula. Un signo muy confundente, pero siempre recuerden, en el borde anterior, un borde muy hipericogénico, hacia posterior solamente sombra, y hay una incapacidad de ver la pared posterior de la vesícula. Acá en la visión transversal, les enseño el primer signo secundario, que es el engrosamiento de la pared vesicular. Lo más importante, para poder realizar una medición correcta, es en el lugar donde la pared está lo más anterior posible, es decir, lo más cercano al transductor, a esta parte de acá, ahí ustedes deben congelar la imagen, y ahí realizar la medición. No deben medir la pared posterior de la vesícula, debido a que el refuerzo acústico producido por la bilis, hace que la pared posterior se vea falsamente engrosada, lo cual lleva a una medición alterada, y en el fondo tomar una mala conducta. Entonces acá pueden ver, se hace la medición, se congelan la imagen, lo más anterior posible, y incluso nada más acá pueden ver, la presencia de un cálculo impactado en la vesícula. Acá. El segundo signo secundario, que les quiero mostrar acá, es que en esta visión longitudinal de la vesícula, existe una banda anécodica que la rodea, junto a la presencia de un cálculo, impactado en el vacinete de la vesícula. Esto corresponde al líquido perivecicular. No confundan el líquido perivecicular con líquido libre de ascitis, o lo que sea en el fondo del líquido libre. Ahí lo que tienen que hacer es buscar en las otras ventanas del FAST, o correlacionar el líquido libre que ustedes ven en relación a la vesícula, con los hallazgos propios de la vesícula. O sea, si en esta imagen, como hay un cálculo impactado asociado al líquido perivecicular, y en este paciente, no los puedo mostrar en este video, pero si tuviese Murphy ecográfico positivo, o tuviese dolor, fiebre, eso ya en el fondo es muy específico que tenga una colisistitis aguda. Para ver la vía biliar, lo que más se enseña es lo que se llama el signo de Mickey Mouse, o en el fondo está el laga. Cara de Mickey Mouse, una de las orejas y otra de las orejas. Siempre la oreja que está a nuestra izquierda corresponde al conducto biliar. La oreja que está a nuestra derecha corresponde a la arteria apática. Y la cara de Mickey Mouse corresponde a la vena porta. ¿Ya? Siempre se recomienda que cuando uno vaya a buscar la vía biliar, uno utilice Doppler, como en esta imagen, ya que el conducto biliar no va a tener flujo, por lo tanto no va a estar iluminado por el Doppler y eso evita que en el fondo que uno se confunda. Acá lo podemos ver, ¿cierto? La oreja de la izquierda nuestra corresponde al conducto biliar, la arteria apática y la vena porta. Recuerden siempre que primero que nada la medición de la vía biliar es muy difícil. En un strasonido por radiólogo, imagínenselo en un strasonido en la sala de urgencia, y que el tamaño de esta es un continuo, no es un valor absoluto de... En un fondo, esto es anormal, esto es normal. Depende mucho de la edad del paciente y sus cirugías previas. Lo que se reconoce actualmente es que más de 8 milímetros está anormal, excepto en pacientes colisetectomizados que para ser normal debiese ser mayor a un centímetro. Siempre medida de pared interior a pared interior del conducto biliar. ¿Ya? Los principales errores que ustedes deben evitar, siendo que esto es un examen que en el fondo para radiólogos es bien difícil y para nosotros es aún más difícil dado las condiciones en las que hacemos, es, en primer lugar, cómo saber que estoy viendo la vesícula y no otra cosa. Y, generalmente, la primera... la principal causa en el fondo por la cual uno se confunde es que uno está viendo el dodeno y no la vesícula. Para eso lo que tienen que buscar es lo que se conoce como el signo de la exclamación o exclamation dot sign en donde está la vesícula, ¿cierto? Está el ligamento hepático y el espacio portado lo ven a puerta. Forma una... el palo de la exclamación y el punto de la exclamación. Esto solamente es dado... o sea, la única cosa anatómica que da esto es la vesícula y el espacio portal, no es el duodeno. Segundo, la pared engrosada, si ustedes la miden, tienen que llevarla al contexto del paciente. No todos los pacientes con pared engrosada van a tener patología. De hecho, la mayoría de los pacientes que se presentan posprandiales a la urgencia van a tener una pared vesicular engrosada por la contracción de la vesícula. Y hay mucho diagnóstico diferencial lo cual ustedes tienen que correlacionar con el paciente y que están buscando. No solamente la colisistitis como se habla acá es una causa de engrosamiento de la pared vesicular. Por último, existe un artefacto que es el artefacto de refracción. Como ustedes saben, el sonido cuando rebota en un... en un... en una superficie que es curva tiende no a volver en el fondo en la misma dirección en la que llegó sino a doblar y después devolverse a la... a la fuente que le originó. Y el ultrasonido ve esto como en el fondo si esto estuviese negro o que no hay sonido que rebota. Esto puede ser confundido tanto como por un cálculo como por líquido perivesicular. Para ver los cálculos ya les dije anteriormente que necesariamente adentro de la vesícula debe haber un contenido hiperecoico que produzca sombra. Acá ustedes no lo pueden ver y para presencia líquido perivesicular generalmente el líquido perivesicular envuelve la vesícula acá está solamente relacionado a los bordes y esa es la principal forma de reconocerlo. Para en el fondo esa fue la primera parte de la presentación para ver en el fondo el tema técnico cómo se hace qué es lo que tienen que ver y qué es lo que no tienen que ver y ahora para en el fondo mostrarles que ustedes mismos pueden ser capaces y que les sirve para tomar una conducta es que les hice una pequeña revisión en primer lugar el paper que les quería mostrar es la típica duda que uno tiene es decir cuántos exámenes necesito para ya ser en el fondo no un experto sino para sentirme cómodo con lo que estoy viendo y poder tomar algún tipo de conducta esto fue estudiado en Estados Unidos el año 2010 en este paper del Academy of Emergency Medicine donde se en el fondo 126 residentes de urgencia de diferentes años se compararon contra radiología en el fondo una ecografía hecha por radiólogo se hicieron un total de 1300 exámenes midieron en el fondo cuán buenos eran los los becados de urgencia comparados con los radiólogos para ver barro biliar dilatación del conducto biliar común el engrasamiento de la pared vesicular y la presencia del líquido peridesicular la conclusión que llegaron es que después de 10 exámenes no hay mejoría en rendimiento o sea el becado podía ser 11, 15, 30 exámenes y después de eso en el fondo no iba a haber una mejoría iban a haber exactamente lo mismo con el radiólogo excepto para la presencia del líquido peridesicular por lo tanto uno podría sentirse cómodo después de 10 exámenes para en el fondo encontrar los hallazgos que les dije anteriormente excepto para el líquido peridesicular que de por sí es un hallazgo muy difícil de ver y que tiene muchos confundentes en segundo lugar quisiera mostrarles esta revisión sistemática del año 2012 de la misma revista que en el fondo la pregunta que hicieron era cuán buenos éramos los urgenciólogos para ver colelitiasis en el fondo para ver piedra en la vesícula este metanálisis juntó en total 710 pacientes 8 estudios cada uno con una calidad variable lo importante de los estudios que incluyeron fue que no había variabilidad de sensibilidad y especificidad en el fondo debido a que cada estudio lo hizo un operador distinto a ultrasonido eso en el fondo por la revisión o sea por los ajustes de las variables confundentes que hicieron se dieron cuenta de que era como si la misma persona hubiese hecho el mismo examen y esto se comparó contra ecografía extra por radiólogo en 7 de los estudios y halláqueos posquirúrgicos en 1 de los estudios y lo que encontraron fue que el LR positivo de los urgenciólogos para encontrar colilitiasis fue de 7.5 lo cual no es perfecto pero es alto pero lo bueno es que el LR negativo de la ecografía extra por urgenciólogo es de 0.12 eso en el fondo es muy bueno con una sensibilidad de 90% al error y una especificidad de 88% como estos números dependen del pretest que uno tiene con un paciente en el fondo esto no es una presentación de medicinas a la evidencia pero si yo tengo una probabilidad de pretest X y yo tengo un examen con un LR positivo sobre 10 o un LR negativo menor a 0.1 yo en el fondo me descarta si es que en el fondo tengo un pretest por ejemplo de 50 y el examen me sale negativo si tiene un LR menor a menos a 0.1 yo puedo descartar la patología que yo quiera que estoy buscando o si tiene un LR positivo mayor a 10 yo puedo confirmarla si usamos la prevalencia media de los estudios que se usaron para este metanálisis de cálculo de la vesícula que fue un 60% si pillo cálculos mi probabilidad post-test de que en el fondo tenga colisistitis por ejemplo es de un 92% o sea a mi me permitiría cambiar mi conducta esto es muy importante porque en Chile la prevalencia media poblacional en mujeres de colisidiasis es de un 50% entonces en este caso si yo tengo una paciente con sospecha colicoviliar y le veo cálculos y yo estoy sospechando que tengo una colisistitis además porque tiene fiebre etcétera solamente por ultrasonido yo podría por ultrasonido hecho por urgenciólogo yo podría tomar una conducta por ejemplo involucrar la cirugía o eventualmente hospitalizarla al revés si tengo una probabilidad de pre-test supongamos la media poblacional chilena que de un 50% en mujeres y no le veo cálculos debería reconsiderar el diagnóstico a no ser de que mi probabilidad de pre-test sea muy alta ¿ya? ¿qué quiero decir con esto? en el fondo ¿cuál es mi punto? porque en el fondo ok hago 10 exámenes y después he hecho un experto para ver piedras pero eso ¿de qué me sirve? si yo necesito ver cuáles son las colisistitis los pacientes que de hospitalizar involucrar la cirugía y eso es que el estudio de RALS ya en el fondo es bien antiguo del año 85 mostró que de todas las colisistitis que uno en el fondo que al final se operaron y que se les pasó por ecografía previa entre un 90 a un 98% tenían cálculos en su interior y las colisistitis sin cálculo o acalculosas como se llaman estarían en un contexto de UCI generalmente en relación a pacientes con shock séptico grave grandes quemados o en nutrición parenteral los valores predictivos del trabajo para los hallazgos hechos por el radiólogo son todos altos en el fondo pero todos los hallazgos engloban la presencia de cálculos esto quiere decir por ejemplo este estudio de RALS evaluó si el paciente tenía un signo secundario por ejemplo paría engrosada pero no tenía cálculos lo más probable era que tuviese otro diagnóstico y no colisistitis en cambio si tenía cálculos con algunos de los signos secundarios lo más probable es que tenga una colisistitis ¿ya? por lo tanto lo que uno puede obtener de este trabajo es que es necesario ver los cálculos para identificar las patologías susceptibles de reducción quirúrgica como las que nosotros queremos ver en la urgencia a no ser de que nosotros nos dediquemos a la UCI y estemos sospechando de una colisistitis acalculosa lo que hay que hacer en el fondo es buscar la presencia de cálculos para identificar las patologías susceptibles de resolución quirúrgica esto basado en el paper anterior de RALS ¿cierto? donde en un 90 o un 98% de las vesículas que tenían colisistitis tenían cálculos en su interior y la evidencia anteriormente mostraba que les dije o sea que ustedes para ver piedras solamente necesitan 10 exámenes y que una asignación sistemática mostró que los urgenciólogos comparados con radiólogos somos relativamente buenos o similares sugiere que la ecografía al lado del paciente lo puede realizar podemos ver la presencia de cálculos en la vesícula y eso asociado a algún signo secundario que nosotros tenemos que buscar puede llevar a que nuestro paciente tenga una disposición distinta o pueda ser dado de alto están así esta hipótesis que en el año pasado cierto el doctor Fox que es muy conocido dentro del ambiente del ultrasonido en la urgencia demostró cierto en un si bien en un paper con 120 personas en el fondo ellos evaluaron el ultrasonido que realizaban ellos y lo compararon con si es que el paciente iba a cirugía o no ellos demostraron que tenía en el fondo todas las colesititis tenían cálculos o sea paciente con en el fondo todas las vesículas que se operaron tenían cálculos en su interior esto es importante para nosotros porque a nosotros nos importan los métodos diagnósticos en la urgencia sobre todo para poder dar de alta a una persona o para definir su disposición y en el fondo en este paper se sugiere que la ecografía hecha por urgenciólogos podría ser rule out de colesititis si es que no vemos cálculo obviamente esto es un solo paper 120 personas así que hay que tomárselo con mesura pero puede ser una buena idea para el futuro ahora después de todo lo que les hablé si ustedes creen que el ultrasonido al lado de la cámara del paciente los puede ayudar en el manejo de la patología biliar la siguiente pregunta que se tienen que hacer es si se sienten preparados para analizarlo si su segunda pregunta es un no no se preocupen solamente necesitan practicar practicar y practicar para que así ustedes mismos puedan hacer la ecografía de la vía biliar y puedan tomar una decisión adecuada con su paciente eso